... Bienvenidos queridos amigos a un nuevo video aquí en Entrenamiento Vocal Y hoy quiero compartirles un ejercicio que me ayudó muchísimo para el desarrollo del registro Vamos a decir la palabra NIEO Y la posición de la lengua, tanto en la I como en la E, es una posición alta. Y en la O y en la A baja, por naturaleza. Entonces, en este ejercicio se concentra mucho en el movimiento de la lengua. Entonces tenemos que prestar atención a que la lengua, que la punta de la lengua esté sobre los dientes de abajo, que no se retire para atrás. Y cuando decimos nie, sube. Y cuando decimos la O, baja. Entonces la lengua va haciendo este movimiento. ¿Sí? Primero lo hago yo, para que puedan observar la escala, el sonido que estamos buscando y el movimiento de la lengua. Y después los acompaño para que puedan hacerlo ustedes. Vamos al video. No, 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 nié. Nié, 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 nié. No, no, no. No, 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 no. Bien, ahora los acompaño para que lo hagan ustedes. Vamos. Vamos. Ahora dejamos solamente la primera línea. Bien. Bien. Ventura vertical. Eso. Vamos. 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 Respiro y mantengo la apertura Eso 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 Y ahora vamos a poner en nie, o 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 nie. Una más, y la última. Eso, bueno queridos amigos, espero les sea útil, el ejercicio a mí me ha ayudado muchísimo. Aflojar la lengua, el músculo grande que necesitamos ablandarlo y necesitamos manipularlo para que nos ayude al canto. Así que nada, compártanlo, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Gracias por estar ahí, un gran abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.